En Peruanos en el Mundo, lo mejor de nuestra temporada especial. Los para-panamericanos en su recta final. Los siete ensayos de la quínua. Hacerle saber a todo el mundo de que la quínua es peruana. Y el cielo peruano se llena de estrellas. Pero también ha crecido mucho la producción de cine independiente, ¿no? No se pierda lo mejor de Peruanos en el Mundo, edición especial. 5 p.m. hora este, 2 p.m. hora pacífico, por Sur Perú. ¡Buenazo!